Hola, para hoy tendremos un programa distinto con situaciones, temas y personajes muy especiales. Empezaremos con el profesor Esteban Cruz, conductor de Más Allá, uno de los nuevos programas del canal RedMás. Un espacio en el que podremos llegar al fondo del misterioso pero interesantísimo mundo de la crónica judicial, de los comportamientos humanos que están detrás de los crímenes, de asesinatos, de los asesinos en serie, incluso de fenómenos paranormales. Y después presentaremos la entrevista que concedió Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado de las FARC a 6 AM Más, el nuevo espacio de nuestra programación con Darío Arizmendi y su equipo de Caracol Radio. Lozada habló en esta semana cuando arrancó la entrega de armas y de muchos temas, los niños de las FARC, la salud de Timochenko, el narcotráfico y el futuro de la guerrilla en nuestra sociedad. Y arrancamos con Esteban Cruz. Bienvenido a Palabras Más, Esteban. Muchas gracias, Álvaro. Gracias por la invitación. No, es un gusto, un placer tenerte acá. ¿Cómo va el proyecto de Más Allá? Bueno, estamos trabajando para hacer un programa respetuoso con las personas, respetuoso con las creencias, pero también para explorar todo ese mundo misterioso que nos rodea, para entender la mente humana que lleva, digamos, a gente a matar, a volverse asesinos en serie. También para explorar fenómenos que están alrededor nuestro, que parecen a veces de fantasía, pero que son tan reales que tenemos que discutirlos y analizarlos con expertos, siempre con gente que tiene el conocimiento de ellos, como por ejemplo los ovnis, los objetos voladores no identificados, los fenómenos como los fantasmas, que también pueden llamarse entidades. También algunas manifestaciones que se ven en la sociedad, como estos usos que se dan ahora a las redes sociales o a internet, que pueden crear casos terribles como de suicidio y de extorsión, como para analizar un poco estos temas tan misteriosos y encontrar como la verdad, o por lo menos intentar buscar qué hay allí, qué hay más allá. Esteban, ¿cómo seleccionas un tema? ¿Cuándo sabes que es un tema que vale la pena, que no es un tema, digamos, basura, sino que vale la pena tomarlo y darle ese enfoque que le quieres dar? Yo creo que es el impacto que tiene sobre la sociedad. Hay muchos temas, yo soy antropólogo y como antropólogo a uno le enseñan que hay cosas que cambian el mundo, temas, corrientes que cambian el mundo, no sólo corrientes políticas, sino también corrientes de pensamiento y sucesos. Y por ejemplo, cosas como la idea de que existen sombras o seres entre nosotros tan popular en internet que se mueven entre los adolescentes, pues hay que empezar a mirar esos temas, hay que mirar la vida en otros planetas. La NASA hace unos días dijo que había siete planetas similares al nuestro en un sistema que queda apenas a 40 años luz y cada planeta podía tener una civilización como la nuestra. Esos temas afectan la sociedad humana y creo que es el momento de abordarlos y de ir más allá y de estudiarlos, pero con seriedad. Vamos más allá, pero en tu historia, ¿de dónde viene el interés por este tipo de cosas? ¿Cuándo sentiste, desde chiquito, te estás interesando por estos temas o fue después? Bueno, eso ya es una historia personal. Cuando yo era muy pequeño, yo crecí en una casa muy grande, una casa muy grande en un barrio en Bocotá que queda en la sien con autopista. Mi familia eran tíos que eran médicos, algunos abuelos estaban con la política, entonces crecí alrededor de todas estas cosas y escuchaba cada noche que venían con una historia distinta sobre aparecidos en la carretera a Villavicencio, sobre fantasmas que aparecían en las haciendas, en las fincas, sobre operaciones que empezaban a hacer y de pronto encontraban en esa persona no que tenía un tumor, sino que tenía una especie de feto adentro y era una cosa rarísima y después empezaba a investigar y sí, se llama fetus sin fetu, es una cosa que es biológica y es cuando alguien tiene un gemelo y lo absorbe, entonces después los médicos piensan que es un tumor, pero después descubren que era una especie de pequeño hermano que tenían adentro, el hermano adentro que absorbió, entonces crecí con esas historias, después por eso estudié antropología, después estudié historia, después estudié una maestría en historia y después hice un doctorado en historia del arte porque me gustaba también ver qué había detrás de los cuadros, por ejemplo los de Da Vinci, todos estos misterios, también el renacimiento europeo y todo esto me llamó mucho la atención. ¿Cómo has llevado este tema a la academia? Tú eres un reconocido profesor universitario, ¿de qué manera lo enfocas para llevarlo a la universidad y que sea interesante y que pueda ayudar a la formación de profesionales? Sí, pues es que es difícil realmente estos temas porque tienen mucha prevención, entonces cuando uno llega a la academia pues hay que tratar de hacer un esfuerzo por no desprestigiarse y al mismo tiempo por estudiarlos y entenderlos y en las universidades he trabajado sobre todo la memoria, los mitos, las leyendas y los asesinos en serie, los crímenes que también son misteriosos en nuestra sociedad. ¿Qué conclusiones has sacado sobre el tema de la violencia y de la muerte violenta en Colombia después de haber estudiado tanto? Y aquí hay una cosa que es sorprendente en Colombia, Colombia no es un país, no es el más violento del mundo, en algunos momentos lo fue, todas las sociedades llegan a ser violentas en un momento, Alemania que hoy la vemos como una de las ciudades más tranquilas del mundo, pues es donde surgió Hitler que era austriaco pero se fue para allá, donde surgió Goebbels, donde surgieron los nazis que fue la segunda guerra mundial, Japón, que los vemos tan tranquilos ahora, pues eran los emperadores y el imperio hizo, había un tipo que se llama por ejemplo Shiro Ishii, que el tipo hizo una bomba de seránímica llena de pulgas y todas las pulgas tenían peste bubónica y la lanzó sobre los chinos y tenía un campo de concentración en el norte de China donde habían invadido los japoneses, donde practicaba cosas horrendas con los prisioneros como vivisecciones, habría gente cuando estaba viva con unas cosas completamente absurdas y entonces yo pienso que hay que tratar de estudiar eso no como una manifestación de la maldad de solo de un país, de Colombia, hemos tenido algunas cosas pero no somos los únicos, yo creo que hay que estudiar primero la maldad del mundo y Colombia hace parte de la humanidad y por eso tenemos esas manifestaciones. Oye, yo no puedo dejar de preguntarte por un tema, durante el trabajo previo a la organización de producción del programa Más Allá, hubo una imagen que quedó registrada detrás de uno de los ensayos que tú hiciste presentando estos temas y se ve como el rostro de una niña allá atrás sobre tu hombro y coincide con que muchas personas que han pasado por este estudio, que tienen supuestamente esa sensibilidad para acceder a esos fenómenos paranormales, etc., han coincidido en que dicen aquí hay como una presencia de una niña o algo. Pero en ese caso en particular, ¿tú qué ves que nos puedes contar? Bueno, yo lo único que espero es que los televidentes de este momento no vean sobre mi hombro otra vez a esa niña, pero realmente hay mitos, primero, bueno, se puede explicar de muchas formas, pero hay mitos que dicen, mitos urbanos que se crean y que se crean en comunidades. Entonces se crea la idea de que, por ejemplo, hay un cura sin cabeza, y eso siempre está circunscrito a un solo lugar. Esa sería la explicación sociológica racional. Ahora, si nos quitamos esa explicación, tenemos otras más, y esas son las que queremos estudiar en más allá. Esas son otras explicaciones que puede que no suenen tan serias, pero que tal vez son una explicación también. Y entonces, ahí es cuando uno llega a... Hay unos personajes que han estudiado a lo que se llama en parapsicología psicoimágenes. ¿Y qué son las psicoimágenes? Que en algún momento el aparato que está grabando, el aparato que está recibiendo la información, queda impregnado con una imagen mental. Si todos pensamos en una niña, en teoría, según esta idea de psicoimágenes, quedaría ahí, porque es un efecto. Entonces, lo que ustedes pudieron ver de pronto es que todos estábamos asustados con una niña y apareció. Y la otra explicación, que es la más extraña, la más aterradora, la que nos podría asustar un poco, es que el mundo es muy extraño, y detrás de cada suceso de estos tal vez hay explicaciones y hay cosas que son tal vez más impactantes. Y es la posibilidad de que existan fantasmas, que serían personas que vivieron acá, que en algún momento estuvieron acá, en el barrio La Macarena, un barrio muy antiguo, que aquí había una casa y se construyó este estudio y que tal vez siguen aferradas al lugar, impregnando las paredes, viviendo y conviviendo con los vivos, y que en algún momento pueden ser registradas por los aparatos electromagnéticos. Y de eso vamos a hablar después. Esteban, una experiencia que en todos estos años de investigación, de trabajo, de campo, de leer, te haya cambiado tu manera de ver las cosas. Sí, o sea, yo realmente sigo siendo muy escéptico en la mayoría de los casos. Generalmente siempre doy la duda razonable, como decía Descartes, ese gran pensador francés, que creó la duda metódica. Pero vea, el discurso del método. Pero una vez estaba en el Congreso haciendo un programa de radio en vivo, y nos quedamos solos. En el Congreso de la República es un edificio muy viejo, como un laberíntico en algunos momentos. Y los policías nos habían dicho que no se podía apagar la luz, porque tenían que apagar todo el edificio por el circuito que tenía. Pues resulta que nos sentamos, empezamos a transmitir, y de pronto sentimos un frío terrible. Se apagó la luz, los policías pasaron al lado diciendo, ¿qué pasó? Y de pronto, y quedó registrado y quedó grabado, yo escuché una voz detrás mío, detrás del hombro, como donde aparece la niña, que decía, Diego. Y el muchacho que estaba al frente, que era el operador, se quedó así. Y yo, bueno, lo escuchó, y eso quedó en el aire. Y él dijo, sí, lo escuché. Después lo escuchamos, y efectivamente decía Diego. Con el tiempo me enteré que el primer nombre del operador era Diego. Eso es lo único que ha pasado hasta el momento. Está grabado, lo pueden escuchar en internet, lo pueden buscar, pero hay muchas explicaciones también para eso. Pero, pues, bueno. Bueno, pero fue una experiencia bastante fuerte. La única que he vivido. Así, fuerte. Esteban, antes de terminar, pues me quedo con este libro que has publicado recientemente, que se llama Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos. ¿Este libro de qué se trata? Sí, Vampiros, Caníbales y Payasos Asesinos es como una investigación, es un libro de una investigación que realicé durante dos años sobre una teoría que tengo desde la sociología, que los vampiros, los hombres lobos, los caníbales y eso, existen y siempre han existido. Pero no como alguien que vaya a chupar sangre, ni como Drácula, ni no, sino como seres humanos. Seres humanos, por ejemplo, que matan porque quieren tomar sangre y que es una enfermedad descrita por la psiquiatría. Y los caníbales también, se llama boreofilia y muchas más. Hay muchos casos de estos criminales, son criminales, de estos asesinos, pero en la antigüedad, pues, los identificaban no como criminales, sino como monstruos. Como aquí decimos el monstruo de Monserrate, el monstruo de los cañaduzales, el monstruo de Ibagué, que hay también uno allá. A los violadores les decimos monstruos como para tratar de sacarlos del espectro de la humanidad. Como porque no los podemos entender, los volvemos no humanos. Por eso decimos Garabito es un monstruo. En el libro hablo de muchos que eran así y son así, pero que les gustaba tomar sangre o comerse a las víctimas. Hay un caso terrible, lo voy a comentar muy rápido. En Venezuela hay una tragedia en este momento, con la población y la organización social, la sociedad entera está en crisis. Hubo un asesino en los 80 que se llamaba Dorángel Vargas. Dorángel Vargas se comió como a 20 personas debajo de un puente en San Cristóbal. Lo capturaron y lo metieron en una cárcel especial. Dentro de lo que está pasando en Venezuela, hubo un motín en la cárcel donde estaba Dorángel Vargas. Y en ese momento, uno de los criminales se tomó el poder en la cárcel, eso fue hace tres meses, que se llama El Grillo. Y El Grillo cogió a Dorángel, lo sacó de su celda y lo metió con otros dos que eran sus enemigos. Y les dijo, ahí está su almuerzo. Y Dorángel se los comió. ¿Dorángel a los dos? A los presos enemigos del Grillo, que es como la cabeza del motín que hubo en esta cárcel de San Cristóbal. Impresionante. Pues, Esteban, voy a leer el libro con atención. Estoy muy contento, muy feliz y con mucha ilusión de ver este programa y de entender muchas cosas que muchas veces no podemos entender ni explicar. Y estoy seguro que contigo no solamente va a ser interesante, sino edificante. Sí, muchas gracias, Álvaro. Y los invitamos a todos para que intentemos ir más allá, para que descubran que sí hay pirámides en Colombia, pero están escondidas en el Cauca. Vamos a hablar de eso. Yo como arqueólogo puedo explicar algo de eso. Y vamos a hablar también de esos misterios que hay no solo en nuestro país, sino en el mundo. Palabras más con Álvaro García.